¿Cómo estáis chicos? Hola chicos ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Ahora, hello Hola ¿Cómo estáis? Pues hasta las narices Y como todo el mundo Como todos, yo estoy harta Ya no puedo más ¿De tú qué tal? Se hace un montón que no te vemos Ya, bueno No he estado muy activa últimamente Aquí por el ordenador Bueno, pero Tampoco hay mucho nuevo que contar, ¿no? Que vamos a engañarnos Ya me imagino Todos los días también es mi historia Estamos todos igual, yo creo ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, yo acabo de cambiar la habitación Por cuarta vez He puesto hasta la cama De, vamos Del revés Y he probado Del revés Y también para las vértebras ¿Y vosotras qué? ¿Yo? A mí me ha dado por ser artista, chavales ¡Ay madre! La próxima vez en el Prado Bueno, bueno No está mal, ¿eh? Bueno, pues yo estoy haciendo Todo el rato deporte, la verdad Todo el día ¿Qué clara? Todo el día haciendo deporte Con otro vídeo de la Patria y Jordan Como todos Bueno, al principio no hacía nada Pero últimamente hago un poco más Porque Santi me dijo que O me ponía las pilas O me iba a poner como una bola ¿Pero bola de qué? Pero si estamos en cuarentena Por favor Eso de bola Grande o abajo No cuenta Esta temporada Vamos Bueno, tía Pero sí Sí, es verdad Que ya tenía que ponerme A mover el culo Sí, que estabas un poco oxidada, ¿eh? Bueno, ¿tú, Carla? ¿Qué tal en tu vida? Pues ya ves Existiendo ¿Y tú? ¿Cómo llevas eso de no trabajar? Pues cojonudamente Viviendo en el estadio de mis padres No me puedo quejar ¿Cómo te lo montas, Ricardo? ¿Y tú, Clara? ¿Qué tal con Santi? ¿Con Santi? Bien Bueno Como siempre Él está teletrabajando Entonces Por las mañanas no nos vemos mucho Le suelo llevar el café y tal Pero Tampoco quiero molestarle mucho también Bueno Pero como lleváis el 24-7 junto Porque vamos Yo me rajo las venas Sinceramente Pero Bueno A ver No está siendo fácil Pero me imagino que Todas las parejas estarán igual Así que Bien Bueno Mientras estéis a gusto Y lo llevéis bien ¡Hombre! ¿Eres aparecida? Que parece que no estás en cuarentena Que no hay manera de verte el pelo Es que ni por el grupo de la familia contestas, tía Bueno, es que sois unos pesados Y estáis todo el rato mandando vídeos De los challenge Del papel higiénico Si es que Todo el rato para arriba y abajo Con los vídeos Es papá No es mi culpa Ya, bueno En realidad son todos de él ¿Qué tal todo? Nos tiene la cabeza locos Pero bueno Estamos bien A pesar de que esto Eran 15 días Ahora son otros 15 Y así seguiremos A mí se me está haciendo Eterno hermanita No puedo más Pues nada Ya sabes que siempre Puedes volver a casa A veces me lo he planteado Estaría súper a gusto Allí con vosotros Pero No nos dejan En tu DNI pone que vives aquí aún Así que Ya La verdad es que eso es verdad No, pero no voy a dejar a Santi solo Tía Que va, que va Oye, te veo más delgada Estás comiendo bien y eso Sí, sí He adelgazado un poquillo Pero Es que estoy haciendo deporte y así Y estoy comiendo mejor O no estoy comiendo menos Porque es que antes comía como una vaca Si es que me he dado cuenta ahora Y Y eso muy bien Antes Santi me decía siempre Que como siguiera así Nos íbamos a tener que comprar una cama Solo para Qué exagerada No tía, tenía razón Aprovechas a ponerte fuerte en la cuarentena Sí ¿Y con Santi qué tal? Con Santi bien Bueno, a ver Como siempre O sea, como él anda teletrabajando y así Pues Está bastante saturado y así Yo le hago las cosas porque no tiene tiempo Y Bueno, muchas veces Bueno, es que tiene un jefe Que es un cabrón Ya siempre me lo ha dicho Y ahora es que Tiene toda la razón O sea, le hace la vida imposible Está todo el rato En su contra Y claro Luego Es normal Luego llega a comer O lo que sea Y está de mala leche Es que es normal Y al final Yo como su pareja Tengo que estar ahí Apoyándole, ¿sabes? Porque es que Es una situación Bueno, pero Que también saque tiempo para ti Que Hay tiempo para todo seguro O sea que vamos Ya, bueno Sí, eso es verdad No me jodas, tronca No me jodas ¿Otra vez con lo mismo? Eh, Ariana Luego hablamos Vale, te tengo que dejar Hasta luego Adiós Adiós No, tío Melocotones ¿Vale? Melocotones Un respeto Hola ¿Qué tal? ¡Hola, tía! ¡Cuánto tiempo para poder! Oye, lleváis mucho en la llamada Me liado con unas cosas Y no he podido entrar hasta ahora No, tía, qué va, qué va Olvídate ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien Aquí estamos Tampoco Seguimos en mucho de la novedad ¿Vosotros? Está un poco oscura, ¿no? ¿Has cambiado de bombillas o algo? No Es que estaba la luz apagada Y se ha quedado así Enciende, tía Enciende Que quiero ver yo aquí El bellezón Sí, a ver ¿Cómo te estás poniendo? Que estará ya más cacha Después de cuatro semanas Levanta, muestra Vamos Esa tableta ¡A la contentos! Oye ¿Y qué te ha pasado ahí? ¿Dónde? Vaya golpe tienes Ahí en la muñeca Mira, gira, gira Ahí, ahí, eso es No, no Es que estuve el otro día Haciendo ejercicio Y me hice daño Con la mancuerna Estaba Ya sabéis que estoy dándolo todo Con el ejercicio Y fue un golpe tonto ¿Con la mancuerna? ¿Pero y qué haces con la mancuerna? ¿Así? ¿No puedes hacerte eso Con la mancuerna? Sí, bueno Es que soy un poco torpe Ya lo sabéis Siempre tengo mis movidas Soy una pupas Perdón Ya, yo no sé A ti esa hacer ejercicio No te está sentando nada bien Te lo digo Esa Patry Jordan Cambia, eh Cambia a frijolito Porque no te va bien Bueno Chicos ¿Qué te pasa? Nada, nada Es que estoy despistada Es que estoy con otra cosa Lo siento No es que esto Nos está afectando a todos Vamos Sí Pues sí Yo no sé hasta qué punto ya ¿Te acuerdas todo bien? Bien, sí, sí, sí Pero ya necesito que acabe O sea, necesito salir y Bueno, sin más Os veo muy bien a vosotros Me dais envidia Bueno En la gloria vamos Mis mejores años Con el vinito Pues nada Cuídate Cuídate mucho ¿Sabes? Ese moratón Ya sabes Un poquito de alcohol Vodka también funciona bien Sí, sí Es que tengo la piel Súper sensible De verdad Con nada ya Ya Bueno, chicos A ver si nos vemos más a menudo Y a ver si consigo escaparme De esos ratos libres Y puedo unirme a más llamadas Porque nunca puedo al final Ajá Pues cuando quieras Aquí estamos Como todos los domingos A las 8 Vale Formativos Venga Adiós, chicos Chao, besos Tía, ¿qué te pasa? Que tengo mis llamadas tuyas No, 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 por favor Venga, abre Que te prometo Santís, tío, hemos discutido otra vez No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué te pasa? ¿Ni me contestas? Pero venga ya Santi, párate Que me estoy lavando la cara Que solo quiero hablar Joder Santi, me estoy desmaquillando Déjame tranquilizarme un poco Luego hablamos, por favor Sí, claro, y ahora yo me chupo el dedo, ¿o qué, no? Mariana, por favor, no sé qué haces. Llamo a emergencias, llamo a emergencias y que se lo lleven. ¿Pero qué dices? No, tía, que vas a esperar. Hablando sola. No, no, no. Es que estás loca, ¿no lo ves? No, por favor, pará. ¡Pensé, mi amor! ¡Pensé, tío, qué haces! Escúchame, ¿qué quieres hacer? ¡Ah! ¡No lo sé, tía! ¡No lo sé! ¿Pero por qué te escondes otra vez en el baño? Si sabes que cuando quiera puedo acabar entrando por mucho que eches la llave. Santi, párate, en serio, por favor, estoy hablando con mi hermana, déjame ir. Escúchame, escúchame, mírame. ¿Cómo solucionamos esto? Es imposible, yo no puedo entenderle, pero estoy 100% segura que se puede solucionar, ¿vale? Déjame llamar a emergencias, que se lo lleven y te vienes a casa y ya está, por favor. ¡Clara, que no, que no sé cómo está, se está volviendo loco! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡Sal! ¡Voy a las que lias y luego no quieres ni hablar! ¡Clara, voy a llamar a emergencias y ya está, y te vienes a casa y ya está! ¡Te va a ser peor, tía, que no! ¡Para, para, Santi, con esto! ¡Clara, Clara! ¡Clara! ¡Clara! María aprovecha los escasos momentos de soledad para hablar por WhatsApp con su hermana. Tras varias semanas de confinamiento, la tensión en casa sigue, pero él parece más tranquilo. Los celos han disminuido y no la ha tocado delante de los niños. Ahora mismo no tiene dónde ir. El virus parece ser una amenaza más grande que todos los golpes y no hay lugar donde acudir o sitio seguro al que escapar. Durante esta crisis pandémica, la situación de María se ha repetido y multiplicado en muchos hogares. Algunos de ellos, acostumbrados a convivir anteriormente y ya con la violencia machista. Solo en los primeros días de cuarentena, durante el periodo del 14 al 29 de marzo, las llamadas al 0,16 aumentaron un 18% respecto a la quincea anterior. Y las peticiones de ayuda a través del correo electrónico lo hicieron un 269,6%. Cuarenta mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2020. Cinco de estas mujeres fueron asesinadas durante el confinamiento y tuvieron que convivir con los agresores. La otra cara de la pandemia. El confinamiento dispara las llamadas por violencia machista a dos cada hora. El Servicio de Atención Telefónica de la Generalitat registra un aumento constante de alertas desde que comenzó el estado de alarma. Madrid. Agotadas las plazas en centros de mujeres maltratadas. El PSOE propone colgar un listado con recursos contra la violencia machista en portales o farmacias. ONU. El confinamiento aumenta el peligro para las víctimas. No solo puede pasar que no se atrevan a salir de casa para denunciar, sino que además el tener que permanecer encerradas con su agresor agudice el riesgo de maltrato físico o psicológico. Destaca Valenzuela. La OMS se muestra tajante y afirma que la probabilidad de que las mujeres y sus hijos en relaciones abusivas estén expuestas a la violencia tiende a aumentar durante las emergencias, incluidas las pandemias. Por eso, la crisis del coronavirus puede exacerbar los riesgos. Expertos alertan de la adicción a juegos y apuestas por la cuarentena. Adicciones en cuarentena. El consumo no social de alcohol se destapa. Tú también lo puedes ver. Esta no es la nueva normalidad. Haz que no pase.